Bienvenidos, esto es una guía paso a paso para conectar y configurar el procesador de audio Solidine 542 APC. Antes de enchufar el equipo, verificar en el panel trasero que la posición de la llave selectora de tensión sea la correcta. Utilizar el cable interlock de tres clavijas suministrado. Es muy importante que la instalación eléctrica cuente con una puesta a tierra apropiada. Encendemos el equipo. Algunas opciones se pueden configurar desde el frente del equipo usando la rueda de comando. Su uso es muy intuitivo. Gire la rueda para elegir opciones, oprime la rueda para confirmar un valor o acceder a una opción. Gire nuevamente para cambiar valores. De este modo, no es obligatorio utilizar una computadora. Sin embargo, lo más práctico será utilizar la interfaz de control web. En este ejemplo, se plantea un procesador ubicado en la planta transmisora conectado en red a los estudios. Vía red, se envía el stream de audio PCM y se accede a la interfaz de control del procesador. La red es de tipo LAN y se puede resolver de distintas formas. Con un enlace de microondas, con un proveedor que nos brinde una conexión de tipo VPN, normalmente sobre fibra óptica, o incluso sobre internet de alto rendimiento. El procesador con opción de audio sobre red, tienen dos puertos ethernet. Uno para control y el otro para recibir audio. Conectamos ambos a un router de la red. De fábrica, el equipo viene en modo DHCP, es decir que el router le asignará direcciones de IP dinámicas. La IP de control se muestra en la pantalla de inicio del procesador. La usaremos para acceder a la interfaz web de control usando una computadora conectada a la red. Más adelante, configuraremos el equipo con direcciones IP estáticas. Cuando estamos en planta, usamos una computadora conectada al router de planta, pero desde los estudios podemos acceder usando cualquier computadora conectada a la LAN. Para simplificar el diagrama, mostramos la computadora de control conectada a la LAN pero no localizada en un sitio determinado. Ingresamos la IP en un navegador para verificar el acceso al equipo. Las páginas de control son generadas internamente por el procesador. La pantalla inicial es la pantalla de estado que muestra la acción de cada instancia de procesado. El módulo AOIP a cargo del streaming se accede con una dirección IP diferente. Para conocer la dirección IP asignada por el router, usamos la herramienta Solidine Multidiscovery que se descarga del sitio de Solidine. Pueden encontrar el enlace en el manual del procesador. Esta herramienta rastrea dispositivos Solidine en la red. Es muy simple, permite buscar dispositivos de control o módulos de audio. En este caso, vemos el módulo codificador de una consola Solidine UX24 y el decodificador del procesador. Como vimos, esta IP es dinámica, pero debemos establecerla como IP estática para que el router nunca la cambie. Haciendo doble clic en la IP, se abre la interfaz del decodificador de streaming. También podemos ingresar a mano la IP en el navegador. En configuración, verificamos que recibe streaming en modo push RTP. La IP 0 significa que acepta streamings de cualquier IP en el puerto 3030. En Network establecemos una IP libre del rango de las IP estáticas predeterminadas en el router. Típicamente son de la 0 a la 100. La consola está configurada para enviar streaming RTP a la dirección IP del procesador. En este caso, audio PCM a 48 kHz. También hay que definir una IP estática para la interfaz de control. En el menú, accedemos a las opciones de configuración. Deshabilitamos la opción de HCP e ingresamos una dirección de IP fija. Pulsamos aplicar para confirmar el cambio. Al hacerlo, se reinicia. La entrada predeterminada es la analógica por XLR. Hay una segunda entrada analógica balanceada sobre RJ45 y entradas digitales a S3. Y opcionalmente conexión para streaming. En la página de control, accedemos a Setup. A la izquierda, tenemos el menú principal. Accedemos a la configuración de las entradas para elegir como principal la entrada Ethernet AOIP. Para ajustar el nivel, verificar que la consola de aire opere a nivel 0EU. En el indicador de nivel de entrada del 542, la señal debe alcanzar niveles de pico de entre menos 22 y menos 9 dBFS. Es importante verificar que el nivel sea el correcto para que la etapa de AGC trabaje con los márgenes apropiados. Si fuera necesario ajustar el nivel, ajustamos la ganancia de entrada en el procesador. Cada cambio en la configuración es almacenado automáticamente en la memoria interna del equipo. Hay dos salidas de audio estéreo balanceadas, sobre XLR y sobre RJ45. Y una salida digital a S3. Todas pueden entregar audio con pre-énfasis de 75 microsegundos para el continente americano o de 50 microsegundos para Europa. Usar el valor cero para webcasting. En este ejemplo vamos a conectar al transmisor usando una salida MPX. El procesador tiene doble salida MPX con ajuste de nivel independientes. Conectamos el excitador o transmisor usando un cable coaxial de 50 o 75 ohms. El pre-énfasis en el transmisor debe estar apagado. Y si el transmisor posee limitador MPX, desactivarlo. Para el ajuste del nivel de modulación, el 542 cuenta con un sintonizador interno, un medidor de modulación y un generador de tonos de calibración. La transmisión de la propia emisora o de cualquier otra se puede sintonizar en el 542 para monitorear en tiempo real el nivel de modulación entre otras mediciones. Conectamos la antena telescópica que viene incluida con el equipo. De fábrica se incluyen dos antenas receptoras, la telescópica y una micro antena fija. Usualmente la telescópica es adecuada para recepción en planta transmisora, pero si la intensidad de campo es muy alta se deberá usar el terminal antena. También se puede conectar una antena de recepción externa si la recepción es débil. Usaremos el receptor de FM del 542 para medir y ajustar la modulación. Ingresamos la frecuencia de la emisora para sintonizar la transmisión y confirmamos con enter. Para que las mediciones sean válidas, el nivel de recepción debe indicar good. Si hay mala recepción, antes de proseguir con la calibración hay que realizar los ajustes necesarios en la orientación de la antena o cambiar el tipo de antena. En la sección FM output se muestran los ajustes de FM y de nivel de MPX. De fábrica el tono piloto está ajustado al 9% y RDS al 4%. Si no utiliza RDS, lleve este valor a cero. El control de potencia ITU solo se utiliza en algunos países de Europa. Si no es requerido debe permanecer apagado. El calibrador reemplaza el audio de entrada por un tono para realizar el ajuste. En muchas emisoras el ajuste prefieren hacerlo directamente con música al aire. En este caso, conviene usar un preset de sonido de sonoridad media o alta para obtener una buena densidad de picos. Para ajustar la modulación, ajustar el control de nivel de entrada MPX del transmisor hasta lograr la modulación deseada, usualmente 100%, observando el medidor de modulación en el 542. Para un ajuste fino corregimos el nivel de salida del procesador. El nivel MPX conviene ajustarlo entre 4 a 5 voltios pico a pico, para optimizar la relación señal-ruido. Al apagar el calibrador, se reestablece el audio de entrada, que modulará en picos al nivel ajustado con el calibrador. La modulación también se puede observar en el medidor del transmisor, pero tener en cuenta que la balística o tiempo de integración puede ser diferente, con lo cual la indicación en ambos equipos tendrá diferencias. Para poder hacer esta comparación, debemos consultar la documentación del transmisor, para poder conocer sus tiempos de integración. En el 542, el tiempo de integración se puede cambiar entre 0 y 1 milisegundo. La información básica de RDS también se configura desde la interfaz web. Por ejemplo, el campo PS de 8 caracteres usualmente muestra la frecuencia de la emisora, o PS dinámico, que puede contener texto de hasta 64 caracteres que se muestra alternadamente con el campo PS, y suele mostrar el nombre de la radio. RDS también puede ser controlado por software externo, por ejemplo para mostrar la información de la música en tiempo real. En nuestro ejemplo, para mostrar los títulos y nombres de los artistas, el software externo envía los datos RDS por LAN a la IP del procesador en el puerto 9761. En el caso de Solidine Audicom, el sistema lo gestiona directamente. En otros sistemas puede ser necesario utilizar el software externo Magic Air 10 como nexo. En este punto, es posible medir parámetros de la calidad de la transmisión. Podemos medir separación de canales, distorsión y relación señal-ruido. Esto requiere que los parámetros de recepción medidos estén dentro de valores correctos. La opción Full Test realiza todas las mediciones y las vuelca un archivo, incluyendo además otros valores del analizador de transmisión. Una vez que el equipo está instalado, si es necesario, el equipo de asistencia técnica de Solidine puede acceder remotamente para realizar ajustes y mediciones. Para esto, se conecta a cualquier computadora que tenga acceso al procesador, vía un software de escritorio remoto. Para más detalles sobre ajustes personalizados del sonido, consulta nuestros videos tutoriales y no dejes de leer el manual del usuario.